El ex protagonista del Señor de los Cielos, Rafael Amaya Núñez, vivió momentos de incertidumbre total, pues mientras grababa una escena de la serie en Estambul, Turquía, se contagió de histoplasmosis, la cual lo dejó en coma durante un corto tiempo. La enfermedad causa una severa infección en los pulmones, y se contrae por la inhalación de las esporas del hongo-gitoplasma, el cual se encontraba en el excremento de los murciélagos de la cueva a donde tuvo que entrar. Aunque se supo que Rafael Amaya tuvo una recuperación exitosa, el actor se mantuvo durante un tiempo alejado de los medios. El también actor, Luis Corobnel, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparecieron Rafael y otros amigos, sin embargo, la apariencia del Rafael llamó la atención, pues aunque contento, lucía mucho más delgado de lo habitual. Los seguidores de Rafael Amaya le pidieron en los comentarios que regresara a protagonizar la serie, pues de acuerdo a ellos, ya nada era lo mismo. Rafael dejó la serie de El Señor de los Cielos porque supuestamente la empresa Telemundo no quiso encargarse de los gastos médicos que la histoplasmosis exigía, a pesar de que la contrajo en medio de las grabaciones. Por otra parte, también se rumoró que el actor exigió 5 millones de dólares a Telemundo para firmar su exclusividad con la empresa y seguir protagoniando la serie. Finalmente, ninguna de las cosas pasó, pues el Señor de los Cielos continuó sin su presencia. Con información del debate, la opinión y trome, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.